No comparto, habría que revisar siempre el video, si me quedo con el uf de la gente podría ser, pero siempre uno en el análisis ve otras cosas después de ver una o dos veces el partido, seguro ahí encontraremos respuestas y en esa respuesta soluciones para revertir el mal momento. Este señor, sinceramente, no quiero faltarle al respeto, no quiero decirle nada, pero este señor vive en una película, es decir, este tío lo que está haciendo es, no sé, es que no lo sé, ¿qué partido ve este tío? En vez de pasarse 40 minutos escribiendo en una puta pizarra cualquier mierda de las que está apuntando, mírate el partido desde un inicio, mírate el partido desde el minuto 1 hasta el 45 y del 45 al 90. ¡Gracias!